Pacientes oncológicos denuncian desabastecimiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas luego de que el personal médico les pidiese comprar con su dinero el contraste, una sustancia necesaria para las resonancias magnéticas y exámenes con tomógrafos. Según reportaron varios de ellos, este insumo puede costar hasta 200 soles en farmacias particulares. Lo que usted precisa viene de una mala programación, por eso se incide mucho en la programación de los equipos y sobre todo es la oportunidad de hacer los procesos rápidos, porque detrás de una gestión hay miles de vidas y nosotros no podemos poner en riesgo esa situación. Ahora siempre hace cada gestión, nosotros ya la hemos encontrado así y este año nosotros estamos reestructurando para que esa programación sea más incisiva y minuciosa. La alta funcionaria no dejó de responsabilizar a la gestión anterior por estas falencias, a pesar de que ella y su grupo de trabajo llevan casi seis meses en dicha cartera. ¡Suscríbete al canal!